espero que estén bien y que se nos estén pasando genial el día de hoy un nuevo vídeo tutorial y gameplay en el cual les voy a enseñar tutorial y gameplay wey no más es que no más es tutorial no gameplay en el cual les voy a enseñar a cómo agregar una cuenta google en nuestra cuenta de la aplicación de nuestra cuenta de uber lo cual es bastante fácil bien sencillo bueno primero que nada seleccionamos nos vamos a la opción de los tres rayitas que tenemos acá arriba o cualquier opción que tú conozcas para irnos a la opción de configuración de aquí en configuraciones nos vamos a ir aquí donde tenemos el nombre y nuestros datos y vamos a bajar hasta abajo y nos vamos a ir a esta opción que dice agregar una cuenta de google vamos a darle agregar una cuenta de google le damos ahí en agregar sale y aquí nos va a preguntar que si esto es la cuenta de google que tenemos la vamos a dar confirmar si tú quieres agregar una nueva contrase una nueva cuenta de google es simplemente agregar alguna nueva cuenta de google y agregar indicas todos por todos los pasos que te está indicando a estos post que te está indicando y así es como lo harás entonces vamos a dar aquí en la primera opción sale y estará cargando un poco y tú notas que ya se actualizó tu cuenta y ya tenemos cuenta agregada google sale esa vez te gustó el vídeo darle con suscríbete y cualquier duda que tengas saber en los comentarios para yo dejarte un mensaje ahí sale hasta el próximo vídeo